En agosto de 2020 compramos este furgón de carga y lo usamos de base para hacer nuestra camper. Elegimos una Fiat Ducato porque era la marca que más nos convencía y sobre todo por el motor 2.3 130 caballos multijet que lleva esta furgón. Hasta el día de hoy nos ha salido muy bien. Este vídeo ha sido posible gracias a Zalva Caldú, especialistas en seguros para furgonetas camper. Este es el mueble de la cocina. Tenemos un fogón de dos fogos de la marca Beko es un elemento para el hogar que funciona a 220. Nosotros como solo tenemos 12 voltios lo adaptamos para que nos funcionase. Lo único que quitamos el piezo eléctrico, entonces el arranque le tenemos que hacer usando un mechero. Luego aquí tenemos nuestra nevera de Friobat, es una nevera de 47 litros y la verdad estamos muy contentos con ella. Es una nevera compresor y de capacidad más sobrada. Luego aquí tenemos el cajón de los cubiertos. Siempre llevamos también la sal, el azúcar y todo lo que necesitamos en nuestros viajes. Y luego el armario del gas. Aquí dentro tenemos la bombona de gas y toda la instalación, con sus diversas llaves, tanto llave individual para la cocina como llave individual para el calentador de agua. También llevamos todos los utensilios de limpieza que necesitamos. Tenemos esta cajonera donde solemos llevar todo el homenaje para nuestros viajes. Por supuesto, con trabillas para que no se abra durante el viaje. La parte trasera de la furgoneta la quisimos hacer cama y comedor, ya que es una L2 H2 para disponer de algo mixto. Para hacer la mesa del comedor, simplemente levantamos esta tapa, que es la que usamos de propia mesa. Tenemos aquí nuestra pata de barco, la cual sacamos y ponemos en esta cola de Milano. Regulamos la altura a la que queremos y luego simplemente tenemos que meter esta parte ahí. Y en menos de un minuto tenemos nuestra mesa colocada. Lo bueno de esta mesa es que se gira a 360 grados y te permite que tú entres, acercártela para que la otra persona pueda entrar con más facilidad. También, si te queda muy lejos, se puede girar para acercártela más. Y ya, si quieres el espacio que no te estorbe, la puedes apartar ganando toda esta amplitud. Para hacer la cama, primero retiramos este cojín, también los de adorno, y utilizamos los propios respaldos de la cama para completar el colchón. Poniéndoles aquí en medio, encajan a la perfección. Estos cojines les mandamos a hacer en espumamedida.com. De allí les mandamos las medidas y nos las hicieron. La verdad es que son de 10 centímetros, dos de visco elástico y ocho de colchón. Y son una maravilla. Luego, ya pondríamos nuestra sábana bajera, nuestro nórdico y las almohadas que tenemos en el armario alto. Y ya tendríamos nuestra cama hecha. Dormimos a lo ancho y la cama es de 1,80 por 1,44. Así que entramos bastante bien. El tiempo que tardamos en hacer Thinking Bang, la furgo, pues 11 meses. 11 meses por las tardes y fines de semana, porque por las mañanas trabajamos y entonces solo nos quedaban las tardes para hacer. Teniendo en cuenta que empezamos para septiembre y aquí, por lo menos en el norte, a las 5 y media, ya es de noche y hace frío. Sí, porque la estábamos haciendo en la calle. Entonces siempre teníamos que ir con 20 capas de ropa, traer luz exterior, tirar una larga de casa para poder tener bombillas o tirón de frontales. La verdad es que se hace más duro eso que haciéndolo con buen tiempo y en un sitio habilitado para ello, en un taller. Pero bueno, merece la pena el esfuerzo. Sí, porque al final ves cómo te ha quedado y estás contento con el resultado y la disfrutas al final. Sí, o sea, para ti que has hecho tú. Entonces eso ya es todavía mucho mejor. Muy contento con la experiencia. Sí, pero tardas. O sea, no esto de la gente que... No, la he hecho en un mes. O te has dedicado 10 horas al día o difícil, o eres experto a hacerlas, pero si no sabes hacerlas, si dices que un mes, o dos meses, o tres, difícil. Debajo de este arcón guardamos las sillas para comer de fuera. Debajo del arcón de las sillas tenemos toda la instalación del agua. Ahí podemos ver la calefacción estacionaria aplanar 2D, la bomba de agua surflo y su vaso expansor. Y aquí encontramos el calentador de agua a gas de huevasto, un well-spans. En este otro arcón tenemos más espacio de almacenamiento, tanto el maletero de nuestra furgo como una pequeña bandeja encima de la zona eléctrica. También nuestra batería de gel de 180 amperios y su relay inteligente para conectarle con la batería principal del vehículo. Desde aquí controlamos todos los parámetros de la furgoneta. Es una centralita CBE 180. Aquí podemos encender tanto la electricidad, como la bomba del agua, como las luces del techo. Y luego, los botones de abajo son todos de información de la batería del vehículo, los niveles de la batería secundaria y los niveles de aguas limpias. Aquí tenemos nuestras tomas de corriente. Tenemos tanto una toma de doble USB como otra de 12 voltios de toma de mechero. Encima de estas tenemos la calefacción estacionaria, que es un aplanar 2D. En la parte inferior de los armarios instalamos unas barras de LED, las cuales nos sirven como luz de mesita auxiliar por la noche. La instalación de gas consta de la bombona y dos llaves de seguridad. Una llave superior para la cocina y una llave inferior para el calentador de agua. Como hueco de almacenaje superior tenemos 5 armarios que se abren pulsando hacia adentro en los cuales guardamos la ropa, menos la comida, el resto de cosas que llevamos. Solemos llevar también cestos así de este tipo para poder meter las cosas más pequeñas y que no se muevan durante el viaje. Como en todos los diseños de camper intentamos aprovechar todos los espacios al máximo posible. Por eso realizamos múltiples armarios como este de aquí abajo o este de aquí arriba aprovechando el hueco superior de la cabina para guardar, por ejemplo, nuestras almohadas. Aquí guardamos, por ejemplo, la escoba y también le pusimos unas guías para poder llevar la mesa sin que se mueva durante el viaje. De esta forma la sacamos y la podemos volver a guardar fácilmente. El tamaño de la ducha nos permite usar el poti tanto dentro de la ducha como fuera y eso da un plus. Un truco que hemos ideado para tener la ropa dentro de la ducha ha sido instalar estos ganchos en el techo de la ducha y con esta cuerda idear un tendal. Costa simplemente de una cuerda y dos mosquetones para enganchar en los ganchos del techo. Usamos un recubrimiento de duchas del Herói Merlin. La instalación fue bastante sencilla. Lo más tedioso fue cortarlo todo a medida pero no creo que el resultado merece la pena. Es un material hidrófugo y bien sellado con silicona no debería dar ningún problema. Además, las partes de abajo de la ducha las forramos bien con material resistente al agua e impermeable. Una cosa que sí cambiaría serían estos marcos blancos de MDF. Después de ponerles, un tiempo después descubrimos unos iguales pero de plástico. Creo que para la ducha hubiesen venido mucho mejor porque sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con ellos cuando te duchas y con el agua se estropean bastante. En la ducha instalamos unos ganchos para poder colgar las toallas o los abrigos en invierno cuando volvamos y les queramos colgar. Luego, la puerta de la ducha es corredera y tiene aquí un imán para cerrarla. Pusimos esta mampara corredera en la ducha que se cierra con un imán porque era la que más resistente nos parecía. No quizás es la más vistosa pero nos parecía mucho más útil. También instalamos luz dentro de la ducha pues algún día la teníamos que usar con la mampara cerrada o de noche. Nosotros somos al día la thinking van. La furgoneta la llamamos thinking van porque pues bueno surgió al final ¿cómo la llamábamos? No sé, thinking van. No sé. Y al final se quedó nos gustó y se quedó ahí. Sí, porque estábamos todo el rato pensando en furgonetas cómo hacer las cosas. No teníamos otro tema de conversación entonces al final pensaba todo el rato en furgonetas pues thinking van y para adelante. Nosotros antes de esto nunca habíamos tenido una furgoneta entonces alquilamos una y vimos que esa distribución no era la que nos gustaba porque somos tres actualmente. Sí, camino de cuatro. Camino de cuatro. Entonces Odín es un perrito muy grande que si llueve fuera de la furgoneta y queremos estar cómodos porque al final tienes que hacer una vida también dentro no solo es que haga sol y sales con la furgo sino también te puede caer un chaparrón entonces dijimos bueno, queremos un espacio queremos una mesa que se mueva que tú puedas ducharte, salir secarte, vestirte otro que pueda cocinar y estar el perro que pueda estar aquí tranquilo queremos estar los tres juntos dentro de la furgoneta bien, cómodos. Entonces esta distribución fue la que para nosotros mejor nos venía. Sí, porque estuvimos muchas semanas viendo vídeos de YouTube sin parar mientras comíamos mientras cenábamos a todas horas en busca digamos de la distribución perfecta que queríamos. o sea, no vimos una distribución y dijimos esta sino que a base de ver cientos de furgonetas bueno, cientos igual es un poco exagerado pero bueno muchas furgonetas hicimos una media de lo que más nos convenía a nosotros por ejemplo ¿qué baño queremos? pues vemos gente haciendo baños cogíamos las ideas nos gusta esto de este esto de este esto de este y lo intentamos unificar en nuestro baño igual que con la cocina que con la cama y la distribución que no quiere decir que sea la mejor distribución sino que es la distribución que mejor se adapta a nosotros quizás a otra persona esta distribución no le sirva porque necesita otras cosas o otros espacios y entonces va a tener que adaptarse a su distribución y luego nosotros de tema electricidad fontanería y esas cosas prácticamente manejábamos un muy 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 básico las cuatro cosas que haces en casa ¿no? cambiar enchufe lámparas y eso y entonces a base también lo mismo de ver vídeos en YouTube agradecer a toda la gente que pone sus vídeos en YouTube de cómo hacer las cosas porque sin ellos no hubiese sido posible entonces cogíamos lo que más nos convenía igual que la distribución intentábamos coger apuntes y tomar notas de cómo se hacía la electricidad cómo se hacía la fontanería y ir adaptándolo a nuestros requisitos por ejemplo nosotros no queríamos 220 porque no llevamos portátil ni nada de microondas ni nada de eso que necesite 220 entonces con 12 voltios nos adaptábamos para cargar los móviles la cámara tiene USB también entonces al final con un USB que nos cargue los aparatos electrónicos que utilizamos día a día suficiente y luego siempre hay electrodomésticos a 12 voltios como una picadora pequeñita de batería bueno la calefacción el calentador de agua todo va a 12 voltios el secador a 12 voltios entonces no teníamos problemas con la placa solar y el alternador del coche que nos carga la batería mientras conducimos y cuando estamos estáticos somos autosuficientes de la energía solar con la placa con eso es suficiente que bueno ya que decimos la placa solar que llevamos es de 230 vatios y nuestra batería es de 180 amperios hora de gel y hablando con algún experto de EDP solar por ejemplo que se lo agradecemos cuando hicimos la consulta le compramos todo calculando los consumos nos dijeron que los cálculos habíamos calculado bien y que con eso nos iba a bastar para nuestras necesidades ¿buscas una furgoneta camper a medida? entra en camperizando.es y encontraremos el profesional ideal para camperizar tu furgoneta el aislamiento al final de tanto pensar y ver vídeos nosotros utilizamos la opción del geopanel sí porque la mayoría de la gente usaba caifles sí que es verdad que es mucho más cómodo de usar porque se corta muy fácil y es autoderente y el geopanel que hemos usado de 40 milímetros sí que es más engorroso cortarle y luego tienes que pegarle con una cola especial pero pensamos que sus propiedades tanto térmicas como acústicas eran bastante mejores y nunca hemos tenido frío hemos estado a 0 grados y nunca hemos tenido frío en este cajón de la parte trasera de la furgo llevamos nuestra manguera para poder recargar aguas siempre la llevamos con varios adaptadores ya que en cada sitio al que vamos suelen tener diferentes tipos de grifos como por ejemplo estos con una rosca más pequeña y estos con unas roscas más grandes pero siempre acabando en un enchufe rápido también llevamos nuestros calzos para poder nivelar la furgo siempre que lo necesitemos bueno y así queremos despedirnos esperemos que os haya gustado mucho la furgoneta que hayáis cogido alguna idea o alguna curiosidad para la vuestra y que si nos vemos por la carretera saludadnos y nos tomaremos una cerveza corta, corta tomaremos una cerveza encantados imita a nosotros y imitamos nosotros hay que decir como en todos los vídeos dale like y suscríbete que no, no a ver otra vez